Y en una entrevista con la televisión central de China, el gobernador adjunto del Banco Popular de China minimizó el impacto económico del nuevo coronavirus, ya que considera que cualquier cambio será temporal y limitado. Después de este brote, las demandas contenidas de los consumidores y la demanda de inversión se liberarán por completo y el crecimiento económico repuntará rápidamente. Los objetivos anuales para el desarrollo económico y social se lograrán en el plazo fijado. China se mantiene como el motor más importante del crecimiento económico mundial. Las bases del crecimiento económico sostenible de alta calidad de China permanecen sin cambios. China ha anunciado una serie de medidas financieras para ayudar a contener el brote. El Banco Central del país emitirá préstamos por un valor total de 300.000 millones de yuanes, unos 43.000 millones de dólares estadounidenses, con una tasa preferencial, con el objetivo de respaldar actividades que se vinculen directamente con el control epidémico a empresas seleccionadas por las autoridades. Gracias. Gracias.